Terraria 1.3 para celulares va a salir este 27 de agosto de 2019, así que bueno gente vamos a hablar un poco de este tema. Hola gente como están espero que estén bien yo estoy muy bien y bienvenidos a esta nueva noticia muy agradable que bueno por fin por fin que tanto no me lo estaban preguntando a mí que en realidad bueno nadie sabía nada al respecto pero sí evidentemente llegó la fecha de terraria 1.3 para celular después de años de espera voy a ser muy honesto no esperaba que fuera a salir hasta incluso el año que viene pero bueno la verdad es que me alegro que relogic me haya callado la boca y que me dijera no mira la sacamos ahora porque prácticamente bueno yo estoy esto lo estoy grabando en agosto la noticia salió 10 días antes de la salida de la 1.3 para celular así que bueno yo espero que todo va a salir bastante bien bueno acá estamos en el foro de terraria y bueno como podemos ver bueno está todo en inglés pero más o menos se entiende es decir el mensaje principal es eso va a salir en agosto de 2019 me extraña que no sea de 2020 pero bueno dejando lo negativo de un lado acá nos informan de los requisitos de sistema porque bueno evidentemente no cualquier dispositivo móvil puede correr el juego porque debido a la actualización 1.3 la increíble cantidad de contenido que trae en diferencia de la 1.2.4 simplemente hay algunos dispositivos especialmente antiguos que van a poder correr terraria para celular pero de la 1.2 y no van a poder correr la 1.3 ya que hay grandes cambios con tema de contenido y simplemente dispositivos viejos no pueden correr la 1.3 más que nada bueno acá dicen claramente bastante los requisitos yo les voy a dejar el link en la descripción a la publicación para que lo vean ustedes mismos pero bueno básicamente acá piden bueno yo honestamente no sé nada de celulares xd porque yo no juego terraria en celular pero acá pide 1.5 de gigas de ram recomendado acá piden un giga de ram mínimo es decir lo mínimo para jugar y no lo recomendado puede ser que la gente que tenga un giga de ram le vaya un poquito lagueado pero lo pueda ejecutar de todas formas y bueno esto es para ellos para distintos sistemas operativos en android nada simplemente esta es la gran noticia gente bueno esta noticia en realidad se había dicho de alguna forma u otra con el vídeo que publicó reloj y que en su canal oficial que se llama aterraria para celular un enigma que por algún motivo bueno tiene una especie de código oculto en alguna parte y bueno como pueden ver si se puede para quizá están en código morse o en binario o algo por el estilo debe ser y básicamente era en ese vídeo donde anunciaban que iba a salir terraria para celular en un par de días literalmente bueno como fueron muy pocos los que en verdad entendieron el mensaje que estaba escrito después terminaron lanzando la noticia de una forma un poco más consistente y más oficial por así decirlo nada díganme en los comentarios que piensan de esta novedad cualquier duda que tengan pregunten yo no sé mucho de celulares pero quizá bueno algún otro tipo de duda que tenga nos pueden preguntar y vamos a tratar de responder así que bueno nada gente esto ha sido todo por hoy breve y gran buena noticia así que espero que estén bastante contentos nada gente nos estamos viendo en el siguiente vídeo de lo que sea charito y